Sabes algo, eres aquello que no es mío, pero te quiero, aunque seas prohibida Te deseo Dile a ese insípido arrogante que te besa Que una dama solo se maltrata haciéndole el amor Porque noto en tu mirabalón que él no comprende Que se nota lejos que le finges hasta con tu pasión Es una prisión de máxima seguridad donde se encuentran con orgullo en tu mente y hasta más Pero cuando se estalla dentro ese volcán que llevas Ni el mismo podrá soportar ese lodo que quema Una copa y una de tequila, póngala en la mesa Que no puedo tenerla y me acaba esta horrible impotencia Y no tiene que hablarme porque su mirada lo dice Materialmente tiene de todo Pero el corazón vive solo y solo y solo y solo y solo Que reoño Que sentimiento Hermanito mío De los míos Es una prisión de máxima seguridad donde se encuentran tu orgullo, tu mente y hasta más Pero cuando se estalla dentro ese volcán que llevas Ni el mismo podrá soportar ese lodo que quema Una copa y una de tequila, póngala en la mesa Que no puedo tenerla y me acaba esta horrible impotencia Y no tiene que hablarme porque su mirada lo dice Materialmente tiene de todo Pero el corazón vive solo y Muy triste Mi amor No soy la segunda opción de nadie O me ligues O me pierdes Así Ya Ya Todo No soy la segunda opción de nadie